Su impacto es cada vez menor en las contiendas electorales, pero los spots políticos viven hoy un segundo aire por la disputa que protagonizan los dirigentes de los partidos y aspirantes a la presidencia de la república. Sin embargo, a diferencia de hace unos años, el avance de internet podría provocar que los spots de televisión no tengan tanto impacto como antaño. Aún así, los spots serán el nuevo campo de batalla que vendrá en el 2016. Por un lado, las elecciones locales en tres entidades tendrán una de sus aristas en la producción de mensajes para tratar de convencer a los electores de votar por ellos. Por otro lado, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México ya anunciaron su intención de encabezar una reforma electoral que limite la proyección de los líderes partidarios a los spots. Esto para evitar que algunos lleguen con ventajas a la elección presidencial del 2018. Hoy día, los spots que están al aire son un intento por presumir los logros de los partidos y las ideas que los impulsarán en el 2016, pero también son un escaparate para los políticos que buscan hacerse promoción desde ahora para la elección presidencial. La mesa está servida para el debate sobre la reforma que viene. El bombardeo de spots ya no se limita a los tiempos electorales. Desde ahora, aunque faltan casi 900 días para los comicios del 2018, ya estamos escuchando a quienes podrían ser los abanderados presidenciales. En el campo de los spots, la batalla por el 2018 ya comenzó. No solo eso. En el 2016, la lluvia de spots incluirá, además de los que transmitan los partidos nacionales, los anuncios de los candidatos a los puestos de elección popular que estarán en juego. En el 2015, año de elecciones federales, el Instituto Nacional Electoral transmitió alrededor de 7 millones de spots.